Tenemos nueva Snapshot 23W41A, donde veremos un rediseño por completo al bloque de jarrón. Así que vamos con el super resumen. Y para comenzar a enseñarte todas las nuevas mecánicas de esta nueva Snapshot, he creado justo aquí un pequeño mapas aventuras inspirado en el videojuego de Zelda. Esto nos ayudará a entender mejor los nuevos jarrones y también sus posibilidades. Ahora mismo no tengo nada en mi inventario y me estoy muriendo de hambre, pero tal vez este jarrón que tiene un envase de comida me pueda ayudar. Ok, genial, aquí tenemos un poco de pan. ¿Y aquí qué es esto? ¿Una especie de cofre? Ah, bueno, un poco de material básico como un poco de madera. Aunque durante mi aventura seguramente necesitaré algunas herramientas básicas. Con algo de suerte podríamos conseguir algo interesante en estas ruinas. Este jarrón tiene aspecto de pico, a ver. ¡Oh, buenísimo! Ahora tenemos un pico de hierro para manipular el terreno. ¿Y qué tenemos en esta otra ruina? Hmm, parece que es una antigua zona de armería. Esto lo podemos deducir gracias a los diseños de sus jarrones. Y creo que aquí encontraré un arma, ¿verdad? Ok, tenemos aquí una espada, por aquí un arquito y finalmente espero que haya flechas. ¡Buenísimo! Ya estamos bastante equipados. Si me encuentro con un enemigo, podré destruirlo fácilmente. Pero miren esto de aquí. Parece un jarrón de un mapa. ¿Será que podamos conseguir un mapa del tesoro rompiéndolo? ¡Ja! Vaya, vaya, vaya. Así que tenemos un mapa. Vamos a ver hacia dónde nos lleva. Ok, chéquense eso. Apareció una enorme X justo por delante. Vamos a ganar nuestro caballito y nos vamos de aquí. Por lo que puedo llegar a notar, el tesoro está a solo unos cuantos bloques. Solo hay que seguir el camino de tierra. ¡Ajá! Con que eso es la entrada. Ok, pues rompamos con nuestro pico estas piedras. Un poquito por aquí, un poquito por acá. Me emociona muchísimo lo que podríamos llegar a encontrar. Ok, ya había una trampa. La desactivamos. Y nice, creo que ya estamos aquí. Ok, tenemos unos cuantos enemigos. ¡No, no! Ok, usamos nuestro arco que acabamos de conseguir. Vamos derrotando a todos los enemigos. ¡Muere, muere! ¡No explotes! Ok, pasamos, pasamos, pasamos. Hay zombies. Cuidado que me van a dar hambre. Destruimos los spawners. Y ahí lo tenemos, chicos y chicas. El tesoro maestro. ¿Qué podríamos conseguir? Pues vamos a descubrirlo. ¡Ja! ¡Ja! Matamos a la araña. ¡Oh, Dios mío! Tenemos diamantes, oro, esmeraldas, más diamante y nederite. Ahora que te he enseñado el potencial de esta snapshot, vamos con la explicación. Lo primero que añadieron en esta nueva snapshot es la posibilidad de meter ítems adentro de ellos. Esto se puede hacer tan solo haciendo clic derecho en los cabrones. Y tiene una chulísima animación de vibración. Además, salen algunas partículas como si fuera un poco de polvo saliendo del jarrón. Sin duda, se sienten como bloques muy antiguos. Debes saber que podemos meter hasta un límite de 64 ítems. Es algo bastante parecido a los bundles, a los sacos. Pues efectivamente podemos meter hasta 64 ítems. Pero cuando tenemos un ítem que no se puede estaquear como una espada, solo va a admitir uno. Puedes ver cómo puedo meter. Y ya no puedo meter más. Sin embargo, cuando se trata de un ítem estaqueable como los bloques, puedo ir metiéndole todos los que yo quiera hasta el límite de 64. Ahora, como te pudiste dar cuenta, los jarrones no tienen una interfaz. Es decir, que no es como un cofre que podemos meter y sacar ítems. Es por eso que para conseguir los ítems que hay adentro de un jarrón, necesitaremos forzosamente romperlo. Y podemos romperlo de diferentes maneras. La primera manera es tan solo rompiéndolo con cualquiera herramienta. Como por ejemplo, un pico, un hacha, una espada o lo que sea. Sin embargo, también son compatibles los proyectiles. Presta muchísima atención. Tenemos aquí un arco, lanza una flecha y ¡pum! Se rompe. Eso sirve también con las bolas de nieve. ¡Pam, pam! Luego tenemos aquí la ballesta. Por supuesto que la ballesta va a servir con la flecha. Finalmente tenemos el tridente y ¡pum! Se puede destruir. Definitivamente, esto hará los jarrones muchísimo más útiles. Debieron de meterlo desde el inicio. Pero esto no se termina ahí. Los comparadores son capaces de detectar cuántos ítems hay en un jarrón. Por ejemplo, vamos a intentar abrir esta puerta. Iremos metiendo estos peces tropicales. Y solo mira cómo lentamente la señal de Redstone está cada vez aumentando más. Estamos a menos de 17 pescados y... Hemos llegado al final. Y hemos podido abrir la puerta. Debes saber que la distancia de Redstone son de 15 bloques en su capacidad máxima. Y si ponemos un ítem no está que hable, como por ejemplo una armadura, ¡pum! Se llena instantáneamente todo el comparador. Pero el comparador no es lo único que funciona. Ustedes deben saber que también funciona con las tolvas. Y Dios mío, mira la textura que aparece con la tolva. Es súper loco, ¿no? Parece como una tolva súper gruesa. Mira cómo si yo meto ítems arriba, la tolva va a empezar a ponerlos hacia abajo. Si yo, por ejemplo, meto más, todo irá bajando y si yo lo rompo, me va a dar las manzanitas. Esto también funciona cuando la tolva está por al lado. Por ejemplo, podemos poner esto directamente desde la tolva y se está metiendo. Ahora también debes saber que si ponemos una tolva justo por debajo, por ejemplo, hacemos así y así... Podemos hacer que todos los ítems vayan hasta el cofre. Por ejemplo, metemos fragmentos de matista en la parte de arriba y todo va a llegar al cofre. A continuación, veremos algunos detalles importantes que debes saber sobre esta nueva mecánica. Primer detalle, cada vez que metemos ítems, el sonido se va haciendo más agudo. Escucha con atención. Siguiente, como ya te estarás imaginando, cuando metemos un tipo de ítem, no podemos meter otro tipo de ítem. Por lo que si quieres meter diferentes ítems en jarrones, necesitarás tener uno especialmente para un ítem y otro para el otro ítem. Tristemente, no podemos mover un jarrón cuando está lleno. Solo se va a quitar los ítems aunque me devuelve el jarrón completo. Es decir, que no nos da los fragmentos rotos a diferencia de cuando nosotros los rompemos. Afortunadamente, podemos meter ítems por debajo del agua. Y también en la lava. ¿Qué pasará cuando uno de estos jarrones explota? Interesante, dropea el jarrón completo pero no se rompe y nos dropea también los ítems. ¿A que quizás este tipo de cosas cambien en futuras snapshots? Debes saber que antiguamente solo podíamos tener un stack de un jarrón en los cofres e inventarios. A partir de ahora, podremos tener más de un stack en cada uno de los jarrones. Los sensores de Skulk son capaces de detectar cada vez que metemos ítems adentro del jarrón. Bloques como el soltador son capaces de meter adentro los ítems al jarróncito. Chécate esto como hay adentro. ¡Cobre! Las vagonetas con torvas son capaces de chupar los ítems de la vasija. Solo mira como todo está cayendo a la vagoneta. Y mi parte favorita, diseños de niveles con los nuevos jarrones. Por ejemplo, imagina como aquí me piden una calavera de Wither. ¡Pum! Y se activa la primera lámpara. Luego aquí me piden cinco calaveras de Creeper. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y listo, se activó. ¡Eso fue todo de los jarrones! Ahora veremos unos nuevos comandos. A partir de ahora, podremos sumonear estanterías de armadura que tengan nombre. Pero que también ese nombre se vea constantemente visible. Gracias a su compatibilidad ahora con el Custom Name Visible. Y no solo eso, esto también va a funcionar con los barcos. Solo mira como aquí tengo a Barky el barco. Se ve todo el tiempo su nombre. Y también se ve gracioso adentro del jugador. Y este es Army, la estantería de armadura, cuando tiene una armadura completa. Ahora en la siguiente noticia, debes saber que en Minecraft Bedrock ya aparece a la izquierda el botón para votar en estas votaciones de Mobs 2023. El servidor empieza en un día 21 horas. Obviamente regresa a este canal para tener toda la información. Y hablando sobre Minecraft Bedrock, debes saber que todo esto también llegó a Minecraft Bedrock. Y esta beta para Minecraft Bedrock también incluye un nuevo arte en el apartado de tutorial. Que ayudará muchísimo a los nuevos jugadores. Y tendrás una snapshot bastante grandecita para hacer un miércoles antes de la Minecraft Live. ¿Será que la 1.21 tenga que ver algo con esto? Es bastante extraño que lo actualicen a solo 4 días de la Minecraft Live. Por último, debes saber que en esta nueva snapshot, por primera vez vas a poder jugar con tus amigos en un Minecraft Reams en las snapshots. Porque si, Minecraft Reams, estos servidores privados de Mojang, no servía para las snapshots. Solo para las versiones oficiales. Suscríbete a este canal, deja tu me gusta y activa la campanita para que YouTube te notifique. Cuando inicie la Minecraft Live este domingo 15 de octubre en mi canal de YouTube a las 11 de la mañana hora México. Conoceremos el ganador de las votaciones, la 1.21. Y la dinámica de la Bobby Boat 2023. Nos vemos pronto.